Capítulo 1 de la fiebre del mundial. Arrancamos con el álbum de figuritas. Es el álbum de la FIFA. Deme un álbum, por favor. Dame dos paquetes. Sí, es lo que estaba esperando encontrar el álbum y más con un par de figuritas. ¿Cómo hiciste para reservarlo? Tuviste que venir unos días antes. Mi mamá a hacer vino a la tarde y lo reservó. El álbum tiene un costo de 900 pesos y cada paquete de figuritas 170 pesos. Está el que hace la compra del álbum y se lleva dos o tres paquetes y están hasta los que invierten entre 5.000 y 7.000 pesos de un solo saque. Yo hace tres días que estoy vendiendo y dejo, se agotan, vuelvo a dejar, se vuelven a agotar y es una cosa de locos. ¿La gente dice algo por el precio cuando lo viene a comprar o no le importa y lo compra? No, no le importa y lo compra. Quería cinco paquetes. Todavía no me han tocado repetidas, pero mi idea es encontrar gente para poder intercambiar. ¿Cuál puede llegar a ser la figurita más difícil de encontrar? Yo creo que al día de hoy, o sea, el argentino quiere encontrar a Messi, pero también, bueno, hoy en día Julián Álvarez, los principales como Mopé, Haaland. Opté por empezar a anotar así porque toda la gente está tan desesperada y ya no tengo más para vender. Por hoy ya no tengo más. ¿Y cuándo te llegan? Bien, mañana. Mañana me doy una vuelta. Gracias. Y no consigo por ningún lado. Faltan tres meses para el Mundial, último Mundial de Messi, último Mundial de Ronaldo. Entre Leu en un solo revistero, en menos de dos horas y media, se vendieron más de 700 paquetes de figuritas y más de 50 álbumes. Buenos Aires nos ha mandado menos cantidad de figuritas porque está agotado allá. Lo poco que me llegó, se vendió en dos o tres horas. Y hasta la semana que viene no va a haber nada. Furor. Locura. Esa es la palabra. Locura. Yo ya tengo mi álbum para el Mundial. ¿Y vos?